proseguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de siloé hoy viernes 4 de agosto 23 pedaleando por la vida pelando por la salud una temperatura muy alta y con tendencia al alza desde la montaña mágica de siloé cali colombia sudamérica los ejercicios acostumbrados todos los días te estamos motivando por si lo decirte en youtube para que nos acompañen a hacer los ejercicios y si no quiere venir a ningún parque pues obviamente puedes caminar puedes tratar en cualquier punto del mundo puede salir a la vía pública o si no en tu casa solamente es ponerle ganas disciplina y comenzar con cinco minuticos a los 15 días a los 10 minutos a los dos meses a los 15 minutos y así como el cuerpo te vaya dando vas aumentando la cadencia y te garantizamos que vas a estar más tranquilo vas a mejorar tu condición de salud vas a disminuir ya las medicinas estás tomando medicinas pero obviamente también tiene que estar complementado con una buena nutrición y tomar mucha agua desde siloé cali colombia ejercicio para mantener su cuerpo en nuestra mente saludable hay huele a que todo sea el otro bien de and people hoy 4 d agosto 23 poco triste por la derrota ayer en la madrugada de la selección colombia en el mundial femenino